bienvenidos al canal cámaras de seguridad de la empresa bit mi nombre es Héctor en esta oportunidad vamos a conversar de la aplicación gdms de la empresa dawa con el sistema operativo android las principales funciones que puedo hacer con este esta pps y les comparto de mi número de whatsapp estamos en guayaquil ecuador si tienes alguna pregunta me puedes escribir nosotros realizamos instalaciones dentro o fuera de la ciudad si tienes alguna algún proyecto me puedes contactar bien nosotros ya tenemos es cargada las imágenes entonces nosotros ya tenemos el menú principal tenemos cargada las imágenes y queremos ver qué no más podemos hacer con las con las funciones que es la función la función simplemente va a ser un botoncito que yo le va a presionar y va a ser algo va a tener un tipo de respuesta entonces presione el botón y algún tipo de respuesta vamos a tener el área de trabajo tenemos tres menú el menú básico llamemos el intermedio y el menú avanzado hemos hecho grande el icono de aquí ya la vamos a ver en más detalle el icono de aquí es para parar o ejecutar la transmisión para pasar la calidad de imagen de sd que es de baja calidad a hd para si tengo instalado un micrófono varios micrófonos puede escuchar el número de canales que puedo tener activo 4916 favoritos en el segundo menú que es el menú intermedio tengo para ver hacia atrás las imágenes pero el mismo día pero el mismo día puedo grabar en la memoria del celular puedo tomar una foto puedo si tengo unos parlantes yo puedo hablar desde el celular yo puedo hablar y me escuchan en los parlantes o en las bocinas que tenga el grabador el número de canales también y el nivel avanzado que no les voy a indicar porque eso ya son cámaras de otro nivel mucho más costosas entonces el primero yo puedo es presionarlo el botón y me va a detener la transmisión me va a tener la transmisión el segundo es la calidad por default viene con baja calidad yo en el vídeo anterior conversamos como yo puedo colocarlo para que siempre me cargue con alta calidad las cámaras si me hace hd es alta calidad sd es baja calidad baja calidad de transmisión si tengo activo activo el micrófono o desactivo el micrófono para yo escuchar en el celular recibir el ruido recibir la voz tengo el número de canales que puedo tener en el área puede ser 49 16 32 24 en el menú intermedio el primer icono va a ser para ver los vídeos pero en el mismo día los vídeos anterior hace una hora dos horas tres en el mismo día aquí tengo la línea del tiempo ya vamos a hacer un vídeo con respecto a esto tengo para poder es grabar en el mismo celular cuando tengo de color gris o azul el icono se me transforma significa que está ejecutando la función cuando está gris significa que no está ejecutando está ejecutando y en la parte superior izquierda me va a salir el tiempo si yo vuelvo a presionarlo para la ejecución tomo una foto no verdad todo esto donde se graba todo esto la foto y el vídeo se nos va a ir almacenando en la parte de archivo en archivo tengo dos carpetas uno que se llama imagen y el otro se va a llamar vídeo si yo dispongo de parlantes parlantes yo puedo hablar desde el equipo móvil para que me escuchen en la casa me escuchen en la empresa lo que yo estoy es hablando entonces no hay que confundirse el parlantito es para el micrófono yo poder recibir escuchar el el micrófono es para yo enviar que me puedan escuchar pero que te haya gustado este es el primero de las funciones básicas espero realizar uno un poquito más avanzado saludos de guayaquil ecuador